Hola, ¿cómo te va? Soy el comisario Woody. A caminar, amigo. Hola, pequeño vaquero. Soy el comisario Woody. A caminar, amigo. Este momento no es lo suficientemente grande para los dos. A la larga. ¿Estás listo para una gran aventura? Hola, ¿cómo te va? Soy el comisario Woody. A caminar, amigo. Hola, pequeño vaquero. Soy el comisario Woody. Este pueblo no es lo suficientemente grande. ¿Estás listo para una gran aventura? Hola, pequeño vaquero. Soy el comisario Woody. ¿Estás listo para una gran aventura? Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. A caminar, amigo. ¿Estás listo para una gran aventura? ¡Estás listo para una gran aventura!